Y esta noche vamos a ver sabrosos Con quien esta noche, con quien Y el sol Y ese hombre lo real Y que se frente al cerro ¿Cómo se dice? 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 Ya baila, ya baila Ándale mamacita A mover la cintura Y a mover cinturita A mover el bote chiquitita ¿Cómo dice? A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita Y a mover el bote chiquitita Eso Eso Y así Merito se baila Con Juventud Mixteco Andale preciosa ¿Cómo dice? A bailar charanga Ándale hermosura A mover el cuerpecito Y ahora viene que Que Llego de mama Que Dame chiquitri que A ver Como dice otro latino Dame chiquitri que Y ándale, ándale chaparrita Y a mover ese chiquitri que Y el cuerpo es un mixteco Hay sabor, 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 sabor Rrrr Sabrosos Mixte Ándale chaparrita Ándale chaparrita Ándale mi chaparrita A bailar latino Conmigo Eso Moviendo el cuerpecito Ándale Ándale gordita Ándale mi gordita Ven a gozar conmigo Moviendo el cuerpecito Mueve mami, mami, mami Mueve mami, mami, mami Mueve, 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 mueve chiquitri que Mueve mami, mami, mami Mueve, mami, mami Mueve, mueve, mueve chiquitri que Como dice Y nos vamos saludando A Teresa Pedro Atlántico Mujo Estaba México Ahí para la familia Ramírez Claudio Ahí para Jocelyn Y para José Aurelio Y para Belén Ahí para José Luis Rizoso Música Música Y un ese llamo Andame chicos Dale Ay guerrero Y eres bien loco Y eres bien loco Y eres bien loco Sedga mi mama Y eres bien loco Y eres bien loco Y eres bien loco Y eres así Y eres bien loco ¿Qué tal? ¡Me libero! ¡ parameter! 11 14 La llave hasta la barranca, señores que emocion Ma que baila mi primo, este es todo Estas perdido La llave hasta la barranca, señores que emocion Este es Octavio Martínez De Infusión Maica Mi brazo la lleve Obvio Cáceres Mi primos Muchísimas gracias Un saludo para Guadalupe Estas un beso, feliz beso la lleve Les un sorreno y dos chaparitas expresé Dame Chicoso, Dame Chicoso, Dame Chicoso Dame Chicoso, Dame Chicoso, Dame Chicoso, Dame Chicoso Y mañana nos vemos Medio Chicoso, Medio Chicoso, Medio Chicoso, Medio Chicoso Medio Chicoso, Medio Chicoso Y ya se va Ya se va Ya se va Hay transformación de Chiselle Desde Santiago Borchera Con gino Chicoso, Medio Chicoso, Medio Chicoso Con gino pourtant Esa la La música La música Ndebre